Hola buenas tardes mi gente linda hermosa, hoy esta tarde presentándole esta matita de pasote, espero les guste para que sigan ustedes cultivando sus plantitas, esta es muy rica en quesadillas con queso panela, pasote y hierba santa, pues con esto me despido hoy esta tarde, espero les guste mi gente linda y que tengan una linda tarde yo me los cuide. Bye